Hola a todos y a todas. Acá estamos con parte del GAC en Buenos Aires, con mucho calor. Y agradeciéndoles que se editó este libro maravilloso en inglés, que estamos muy contentas de que exista esta traducción y la posibilidad de presentarlo allá. Y bueno, contarles un poco que hoy el GAC... Bueno, somos un colectivo de cinco mujeres que trabajamos en el arte político en Buenos Aires desde 1997. Somos uno de los colectivos que mayor trabajo en el tiempo pudo sostener acá en estas latitudes. Y bueno, estamos muy contentas de la existencia del libro, de que nuestro trabajo se expanda hacia otros lugares, que a veces es tan difícil desde este lugar de Sudamérica poder hacer cosas que vayan hacia otras partes, como Europa o Estados Unidos. Y la verdad que creemos que el trabajo tanto de edición como de puesta en común de este material, abre otros circuitos de diálogos que por las colonizaciones no estamos acostumbrados a tener. Sobre todo de que lo que se produce en Latinoamérica, que es tan rico, nunca puede viajar hacia esos lugares y así mantener un diálogo con las experiencias locales de esos países. Bueno, mi nombre es Carolina Meisen Charo, soy parte de este grupo, que es un grupo del GAC, Grupo Arte Callejero, que se forma en abril de 1997. Hace 23 años, wow, montón, en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. En ese momento los y las participantes éramos compañeros y compañeras de la Escuela de Bellas Artes, éramos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, y nos unía un deseo muy grande de pensar las prácticas artísticas en esa época, fines de los 90. Acá en la Argentina vivíamos una etapa de neoliberalismo en la cual el mercado del arte era el que absorbía todas las cuestiones que tenían que ver con el arte. Por otro lado, también a nivel político, ese neoliberalismo generaba muchas cuestiones que tenían que ver con unas crisis tremendas en cuanto a la representación política y a una política de hambre tremenda, o sea, todo lo que era estatal se privatizó y todo era una política de lo privado. En ese marco político, contexto social y artístico es que se crea el GAC, un poco también para salir a la calle, para ocupar los espacios, para disputar un poco esta cuestión de qué es el arte y cómo se hace, pensar otros modos de hacer. Y bueno, ese fue el inicio, muy ligado también a las nuevas representaciones políticas, sociales, que fueron por un lado la aparición del Grupo Piquetero en la Argentina, muy importante en los 90, que fue uno de los actores que le puso un freno o por lo menos le puso una pregunta a esta cuestión del neoliberalismo. Y por otro lado, a nivel de derechos humanos, la creación y surgimiento de la agrupación de hijos, hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y silencio, como una práctica totalmente innovadora de qué es la justicia, en un momento también que todos los actores y cómplices del genocidio de la Argentina estaban libres, después, bueno, pasaron un montón de cosas, pero en ese momento había total impunidad. Entonces, con esos dos grandes actores políticos, sociales, piqueteros e hijos, es que el GAC nace, digo, sale a la luz. Bueno, yo soy Mariana, estoy en el grupo también desde su formación. Un poco para contextualizar nuestro presente, sería interesante hablar de lo que pasó en la Argentina desde que se editó el libro, por primera vez en el año 2009, hasta ahora, que pasaron más de diez años. Para poner un poco dentro del contexto regional, nosotras venimos de una experiencia de gobiernos populares en Latinoamérica a partir del año 2002-2003, concretamente en la Argentina, desde el 2004 en adelante hasta el 2015, tuvimos un gobierno de carácter progresista, se podría decir, y afín con las políticas de derechos humanos. De hecho, se lograron muchos de los reclamos que los organismos de derechos humanos venían sosteniendo desde la misma dictadura, como por ejemplo el juicio de los genocidas. Pero es conveniente también señalar que desde el 2015 hasta diciembre del 2019 gobernó en nuestro país un gobierno de corte neoliberal donde hubo muchos retrocesos con respecto a estas políticas y también retrocesos en materia económica. De hecho, nuestro país ahora se encuentra en un nivel de endeudamiento terrible, casi al borde del default, producto de estas políticas que se volvieron a implementar. Pese a todo el esfuerzo y todo lo que se ha construido en los últimos años en nuestro país, en cuatro años se destruyó la economía nuevamente y para nosotras es importante entender que este nuevo retorno, si se quiere, de un gobierno progresista que tenemos a partir de ahora, implica también volver a levantar las banderas de una lucha que nunca dejó de existir, que es la reivindicación no solo por los derechos humanos y los desaparecidos en Argentina, sino también por las políticas económicas y sociales. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que pasaron muchas cosas en estos diez años, en el libro que ustedes van a poder ver ahora se han incorporado acciones y actividades recientes del GAC que en la original versión del 2009 no estaban. Así que bueno, van a poder ahí apreciar algunas de las intervenciones que hemos hecho en estos últimos años. Queríamos también, para cerrar, agradecer en este libro a quienes lo hicieron posible, a todo el equipo que tradujo, a la editorial, a quienes trabajan y hacen posible todos los días convertir estas experiencias de diálogo entre países que por ahí no están en iguales condiciones, tanto monetarias como de producción, y hacer posibles que circulen ideas entre un lado y otro. También agradecer a Brian Holmes, que escribe parte del prólogo de este libro, como también a Jenny Ponce de León y a Daniel Tucker, entre otros, que van a presentar nuestro libro en diferentes contextos. Agradecerles porque son amigos del GAC, amigas del GAC, y han formado parte de esta lucha conjunta que damos esta batalla diaria. Gracias.